¿Hay? ¿No? ¿Hola? Hi, good evening. Can you hear me? Cecilio, can you hear me? Yes, I can. Hi, Cecilio. How are you? I'm fine. And you? I'm okay. Okay. All right, very good. So welcome, everybody. Yanira, Giovanni, Josue, Cecilio, of course. And then I have Nodia, Katia. All right, very good. How are you? Que tal de fin de semana? Very hard. Yeah? Another one? Hi. Yes. Good evening. Hi, good evening, Nelson. How are you? Oh, bien. All right. Okay, very good. Okay, a ver, what did you guys study last Thursday? ¿Qué me puede decir que vieron el jueves pasado? Yo no pude entrar. O sea, siempre, pero no me reproducí el audio. Yo no sé por qué. O sea, solo veía la imagen y veía las cosas, pero no he escuchado absolutamente nada. Ah, okay, okay, okay. Anybody else? Alguien que está el jueves? Yo tampoco pude. O sea, siempre, pero veces, pero en internet no sé. Lo sacaba. Lo sacaba. Lo sacaba. Lo sacaba. Me sacaba, como se. Okay, all right. Anybody else? No odia acá, que no sé. Alguien estuvo en clase la vez pasado? O sea, ¿qué es el jueves pasado? Hola, ahí estuvimos. Okay, ¿qué vieron el jueves? We talk about vocabulary of clots. Ah, okay, okay. Did you see that? What about colors? Did you study colors? No. No? Ah, okay. That's okay. Okay. So, we're going to review right now. Okay. Lo que pasa es que, y bueno, todos se dieron cuenta, no pude conectarme yo el jueves y tuve otra maestra que me cubrió la clase y hablaban de ropa, de ropa. Entonces, vamos a seguir un poquito con eso y colors, okay? Okay. Okay. All right, very good. Okay. Can you see? Can you guys see this? All right, very good. Okay, so I'm just going to go over it. You guys can just, like, watch, and then we can talk about it, okay? Okay, so we have clothing, we have hat, cup, watch, jersey, jacket, skirt, tracksuit, tie, soft, trousers. A los trousers, podemos decir pants, podemos decir trousers, porque los dos es okay. Then we have a dress. Trous. Trousers, yes. Then we have pajamas, coat, garf, t-shirts. Then we have bikini. Then we have high heels, sandals, underwear, slippers, shoes, trayers, gloves. Shorts, flip-flops, flip-flops, and boots, okay? All right, so we have this vocabulary, then we go with this one, all right? Okay, well, let me see here. ¿Algún vocabulario ahí que le cueste pronunciar? ¿Revíse ahí la imagen? You can say high heel shoes. High heel shoes. High heel shoes, yes. Shoes. Yeah, high heel. Shoes. ¿La ropa interior? Hola. Underwear, I was... Underwear, yes? Underwear. Lopa interior, ¿verdad? Underwear. Mm-hmm. Shoes. Very good. Socks, yes. We have socks. All right, let's look at this one. A ver. What is this, guys? What's this image? No. This one right here, what's this? Blouse. It's a blouse, okay? Blouse. That's right. It's a blouse. What about this one right here, guys? Girls, what's this? Bag. Very good. And this one right here, what is it? Sandals. Sandals. Very good. And this one? It's skirt. Very good, yes. Skirt. Very good. And this one? High heel shoes. High heel shoes. Very good. And this red one? Dress. Dress. A dress. Very good. All right. So I think we have the name, so you can take a look at it. All right. So we have a blouse. We have a blouse. Curse, sandals, dress, high heels, and a skirt, okay? So for girls, you say blouse. You don't say shirt. Good. Yes. Blouse. Okay. What about this one right here? What's this? Coat? Coat. Very good. And this one? Tie. 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 Nice. And this one? Sweater. Yeah, it's more like a jacket than a sweater. All right. But that's okay. What about this one right here? Pants. Pants or? Pants or what? Trouser. Trousers. Very good. Pants or trousers. Very good. This one right here? T-shirt. T-shirt. Very good. T-shirt. This one? T-shirt. It's a shirt. Y en manga larga. ¿Cómo decimos manga larga? T-shirt. Y a shirt. Shirt. Long sleeve shirt. Okay? Sleeve? Yeah. Then we have, what is this? What's this guys? Right here? Suit. 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 ¿Qué? Sí. ¿Y esta vez aquí? ¿Los? ¡Los! Ojo o formal, ¿no? ¿Los. ¿Los, ¿no? ¿Los, ¿no? ¡Los! 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 ¿Y esta vez? ¿Los? ¿Los? ¡Los! ¿Los, no? ¡Los! 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 la pronunciación es no es suede, es suede, 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 that's right, ok, alright, next, ok, what are these, oops, sorry, what are these, socks, these are socks, very good, and these, what's this, what are these, short, short, very good, and this one right here, what's this, a scarf, very good, that's a scarf, and this one, back, it's a bag, sure, why not, suitcase, hot, no, but suitcase is not like a maleta, hot, okay, alright, yeah, this is a hat, and this one, it's a cup, a cup, very good, and this one right here, sweater, 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 that's right, so there you go, you have the names there, and you see the bag, alright, suitcase is more like a maleta de viaje, ah, okay, suitcase is maleta de viaje, yeah, alright, alright, let's go on with the other one, alright, what are these, sunglasses, 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 what are these, earrings, they are earrings, yes, what's this, bikini, 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 yeah, it's a bikini, it's a swimsuit, yeah, you can say bikini, also, what's this, shorts, shorts, very nice, and this one right here, what's this, it's a necklace, 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 yes, necklace, and this one, necklace, yes, what's this, bracelet bracelet very good okay there you go bracelet 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 braceletكل Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ahora tenemos diseños o estampados en camisas o en ropa. This one is a striped shirt. Striped, 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 striped shirt, striped, striped shirt, rayada. Right, puede ser un vestido, una blusa o shorts. Striped va primero como es el patrón, ¿verdad? Striped, 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 striped shirt. All right. Striped shirt. Hola, hola, no escucho. checkered 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 puedes ser camisa, pants, blouse, dress checkered ok checkered ok, this one is print podemos decir a print blouse or print socks porque son diferentes de como diseños print y panty 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 Levanto la manita, no sé si tenía pregunta. Ok, next one. ¿Sí? En ese caso vamos a decir el color que es. You can say a plain red dress. Red. Red, ok. A plain blue sweater. A plain blue sweater. A plain black pants, ¿verdad? Primero va a ir como el estilo, digamos. Luego el color y luego de lo que estamos hablando. Ok. Ok. Hola, escucho. Sí, lo escucho, Alison. Alright, this one. Yo lo veo todo, pero no. This one is sporty. 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 Punteados. Yes, putty dress, putty socks. Putty dress, putty socks, putty cap, putty shoes. Sporty shirt. Sporty shorts. Sporty pants. Sporty pants. Es valido el polka dot. Sí, polka dot. Polka dot. Sí, polka dot. Ok. Thank you. Polk B. Polk B. Ahora, camisetas o centros que le llamamos nosotros son tank top. Tank top. Tank top. Tank top. Tentop. 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 Alright, next one. Shorts. Cups. Socks. Jackets. Sweater. 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 Sneakers. 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 Ok, a ver, vamos a hacer esta pregunta ahorita. Vamos a empezar con esta. What are you wearing? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo se la voy a decir con Alex? Yo le voy a decir, Alex, what are you wearing? Y él me va a decir, I am wearing. Lo va a describir lo que está, lo que va a decir. ¿Qué? 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 Puede decirme así, no me voy a decir, I am a blau, porque yo no me gusta. ¿Verdad? O I am pants, ¿verdad? Usted no es pantalón, usted no, ya usted es Alex. Entonces, tiene que decir, I am wearing pants. Y tiene que poner el color, ¿verdad? Ok. A ver, vamos primero con esto. Siempre con tu grupo ahorita, lo pueden mandar a tu pareja. La pregunta es, what are you wearing? Ok, terminamos ese ejercicio. Y sabe que, espéreme, ¿sabes qué va a hacer mejor? Vamos a escribir esto por una vez. Espéreme, ¿sabes qué voy a escribir? Para terminar con esto. Para que de una vez diga los colores de las, de sus prendas de ropa que andan puestas ahorita, permítame. A ver, what color is this? Veamos los colores ahorita antes de hacer la pregunta. What color is this? Red. Red. Red, it is red. What about this one right here? The next one. Yellow. Yellow, very good. Yellow. Pink. 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 Light green. Green. Light red. Light red. Green. And green. Light green. You can say green or light green or neon green. Light green, light green. Light green, very good, yes. This one? Purple, purple. Purple, very good. Purple, very good. And this one? And this one? Brown. This is orange. It's quite a raro orange. And this one? White. 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 And this one? Brown. Brown. Brown, very good. And this one? Blue. Blue. Light blue. Yeah, este sería light blue, como celeste. El azul es blue, ¿verdad? Pero celeste sería light blue, o puede ser baby blue, o puede ser sky blue. Cualquiera de esos tres celeste. All right. What color is this one? Gray. And this one? Black. Black. Okay. Here we have a rainbow. All right? So we have baby blue, orange, purple, green, 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 yellow, very colorful and red. Si usted está vistiendo algo que es oscuro, va a decir dark, y el color que sea. Dark green, dark blue, dark pink. Dark blue. Y si es así como suave, color claro, es light. Light green, light blue. ¿Me puede repetir cómo es ese arco iris? Rainbow. White blue. Rainbow. 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 Okay. Entonces, regresando a la... A la otra diapositiva. ¿Puedo responder las preguntas que las puse? Sí, ahorita voy. A esto iba exactamente en la diapositiva. Gracias. A ver. A ver. La pregunta, ¿la ves? Sí. Va a preguntar, what are you wearing? Y usted le va a contestar, I am wearing. Y como ya vemos los colores, si usted está, por ejemplo, en este ejemplo tenemos, I am wearing a light blue shirt and blue jeans. Y como ya vemos los colores, ¿ok? Acuérdense que los jeans pueden ser black jeans, white jeans, se va a ver de todos colores, los jeans. Alright. So, it depends on the color, ¿ok? Entonces, si quiero que le digan, por ejemplo, yo ahorita veo que Josué tiene una striped purple shirt. Ah, sorry, I am wearing a striped purple shirt. Striped, right, I am wearing a striped red and purple. Ah, ok. Ok, very good. Entonces, eso van a hacer, ¿verdad? Se van a preguntar. Ya. Yo le pregunto a Noria y Noria después me pregunta a mí, ok? So, we practice. A ver, ahorita vamos a dar un poco. A ver, ahorita vamos a dar un poco. A ver, ahorita vamos a dar un poco. Gracias. Hola, Carlos. Hola, Alison. Hola, Patricia. Hola, teacher. ¿Qué pasó, Patricia? Alison no puede escucharme. ¿Y puede escribir? No escucho nada. No la escuchamos ahí a nosotros. Pero no sé si, creo que ustedes me escuchan, pero yo no les escucho nada. No. Respondamos los mensajes en el chat. Eh, Cate. Tal vez por escribir. A mí me ayude. Encienda el micrófono. No entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa. A ver, Casi, ¿por qué no hacen las preguntas así por el chat? Sí, eso estoy pensando. ¿Por qué no? Sí, porque así puede escribir. Ajá, así no puede oír. Ajá, ya no puede escuchar. Ajá. Así se la voy a hacer entonces. Ok. Ok. Gracias, teacher. Gracias, teacher. ¿Cómo hago entonces? No creo que sea el micrófono. Tendrían que ser en dado caso los parlantes, porque creo que me escuchan, como usted me dijo, pero si no le... Ajá, ok. Pues sí, escríbale, Cate, porque sí, 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 logra leer y escribir. Sí, es hora. Es hora, teacher. Ahorita la estoy escribiendo. Sí. Sí. Hi, Nodia. Hi, Josué. Mi t-shirt. ¿Vin? What are you wearing, teacher? I am wearing, I am wearing a white sweater. I am sick, actually, Nodia. I am, yes, I am wearing a red blouse. And I am wearing buji. Ah, ok. Yes, but I'm cold, Nodia. I am a little sick today. Oh, por eso no me dio la clase el jueves. Sí, bueno, no, de hecho fue un inconveniente ese día, pero hoy es así como que... Ah, ok. Very good. What about you, Nodia? What are you wearing? I am wearing a purple shirt and blue shirt. Ah, alright, very good. And you're wearing glasses? And you're wearing earrings, también. Yes, I am wearing glasses, green glasses. Ah, alright. And you're wearing earrings. Earrings, yes. Ok, very good. What about Josué? What are you wearing, Josué? Um, I'm wearing a blue t-shirt and I'm wearing a black shirt. Ok, I'm wearing black shirts, very good. Are you wearing socks? Uh, what is socks? Does it mean it? Ah, no. Ok, are you wearing a watch? Uh, right now, no. Ok. Right now, no. What about a bracelet or a necklace, Josué? No. No, ok. Very good. And sometimes, sometimes I'm wearing, uh, a watch. I am wearing, uh-huh. A watch. Hey, Jerry, ¿cómo se dice descalzo? Ah, barefoot. Barefoot. Alright, voy a revisar un grupo más y vamos a volver a hacer otra práctica, ok? Ok. Ok. Casual. Pants. Shoes. Formal. Formal shoes. Formal shoes. Uh, and my back. My back. No more. And you're wearing glasses, Pablo? I'm wearing glasses. I'm wearing glasses. Uh, he, he asked me, uh, what wearing in my work. Ah, ok, ok. What are you wearing in your work, ok? What about Rutilio? What are you wearing, Rutilio? Um, I am wearing, uh, Argentina t-shirt. Uh-huh, I can see. Um, short. Ok, short. Um, a cat. A white one. A white cup. White. White cup. Alright, very good, nice. Ok, we're gonna go back right now. Vamos a hacer, vamos a tomar fotos de unas imágenes y van a describir eso también, ok? Ok. Ok. Hi, Luis. Hi, Luis. Hi, Luis. Hi, Angel. Hi, Janita. I think, hi, Alex. Everybody's back. Miren, llegué tarde. Alright, that's ok, Angel. That's ok. A ver, estamos hablando de lo que andamos puesto, así como camisa, pantalón, shorts, dress. Alright, veamos ahí. Um, a ver, eh, Nodia, what are you wearing? Nodia, Nodia, what are you wearing? I am wearing a purple shirt and blue shirt, I am wearing red glasses, ok, and earrings. I am wearing a silver earring, yes, silver earring, and I am wearing socks, ok, white socks, ok, very good, ok, let's see, thank you, Nodia. Ah, Nodia, eh, Alex, what are you wearing? I am wearing a dark blue shirt and, um, shorts and stand-up. Ok, very nice, ok, very good. No se olvide que también los que usamos lentes, decimos, I am wearing glasses, ¿verdad? Porque son partes casi que de todos los lentes. Tienes que de todos. I am wearing glasses, si usted anda al reloj, I am wearing a watch. En el caso de Nodia, no sé si es de alguna señorita que tenga arietos. O earrings, o algún caballero que tenga un arete también, earrings, right? Wearing socks. Yeah, you're wearing socks. Recuerde que cuando hablamos de socks, shorts, pants, son plural, ¿verdad? Gracias a Dios que usted tiene dos piernitas. Igual que glasses. Usted no puede decir, I am wearing a glasses, porque A no está uno. Tampoco puede decir, I am wearing a shorts. Tampoco tiene sentido decir, un short. ¿Es en español? But in English you say, I am wearing shorts. I am wearing pants. Cuando es plural, no le ponemos el artículo A, ¿ok? Okay. En el caso también de earrings, I am wearing earrings. ¿Verdad? Todo lo que sea plural. Very good. Okay, we're going to take a picture of this image. Right here. Just give me a second here. A ver, can you take a picture of this guy? Can you take a picture? Tomele foto, porfa. Take a picture. Tomele foto, porfa. 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 oh finish and take a picture of this guy right here ok finish ok hoy vamos a ir con las preguntas what is he wearing ok vamos a hacer la pregunta tenemos un caballero y vamos a hacer la pregunta what is she wearing ok va a decir he's wearing y le describe y cuando pregunte what is she wearing va a decir she is wearing alright guys ok teacher y para la mujer que pasa es correcto usar jacket también sure yes she can wear a jacket yeah ok lo que pasa es que es más como traje no jacket de chumpa ok 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 gracias ok Gracias. Hola, Betty. Hola, Betty. ¿Me escucha, Betty? Sí, ya. ¿Ya? Ok. ¿Le caído la invitación, Betty, para trabajar en el grupo? No. ¿Le caído la invitación? No. ¿Le caído la invitación? ¿Le caído la invitación? A ver, no. Pero otro grupo entonces, para que pueda trabajar. No. 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 ¡Tag! 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 Ajá. Es... Españolo, ahorita vemos. Sí, sí. Españolo. Españolo es hankerchef. ¿Cómo es? Españolo es hankerchef. Comparto la pantalla. Como si fuera en cámara lenta bien rara. Yo también la escucho así todo recortado. Ay, no. No puede ser si... Que esté fallando esto. No sé si sea la señal del internet o qué. Sí, probablemente eso sea... Españolo es hankerchef. O la plataforma. Españolo es hankerchef. Para que le condienes. Sí. Españolo. Españolo es hankerchef. Es hankerchef. Sí, tell me. Best. Best. V-E-S-T. V-E-S-T. Ah, ok. ¿Y para saco? Suit. ¿Cómo? Suit. 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 Ajá. Pero entonces para decir traje... Suit. Los dos se aplica para la misma. Ya. O puedes decir jacket, si quieres. Ah, bueno. Sería mejor suit, ¿verdad? Sí. Wearing a suit. Wearing a jacket. ¿Y para el pañuelito qué es, Landa? Um, it's a hankerchef. ¿Hanker? Hankerchef. ¿Hanker? Hankerchef. Ok. Hankerchef. Hankerchef. How do you spell it? H-A-N-D-E-R. H-A-N-K-E-R. H-A-N-K-E-R. Ya le voy a... Ya le voy a poner la imagen de cómo se describe porque me preguntaron otros compañeros por ahí. Ok. Ok. Gracias. Gracias. All right, some of you guys were asking me, ¿cómo se escribe el pañuelo, verdad? Handkerchief. H-A-N-D. ¿O qué fuera hand? K-E-R. C-H-I-E-F. Handkerchief. ¿Puedes repetir? Yes, H-A-N-D, como hand. Y luego K-E-R, handkerchief. C-H... ¿Y shoes? ¿Cómo sería? C-H-I-E-F. C-H-I-F. Ahorita voy, a ver... A ver si se lo... Handkerchief, ¿lo pueden ver? Yes. Sorry, yo la había escuchado. So sorry. ¿Qué es este hombre que está usando, chicos? ¿Qué es este hombre que está usando? ¿Qué es este hombre que está usando? He's wearing blue shirt y he's wearing black shoes ¿Dónde está he wearing black shoes? Black shoes, exactamente Ah, ok, so they match It's an example Alright, very good What else can you tell me he's wearing? He's wearing blue pants Blue pants, ok What else? He's wearing white shoes He's wearing a suit He's wearing a white shirt What else? He's wearing purple pants Oh, ok, very good What about... What about... Is he wearing a watch? He's wearing a vest He's wearing a vest He's wearing a vest He's wearing a vest And I think he's wearing a vest What about them, ok ¿Quién me describe una de ellas? La de la izquierda La primera sería He's wearing a skirt He's wearing a white shirt He's wearing a vest He's wearing a sweater And she's wearing a black high heels Black high heels Black high heels, alright Very good No decimos a black high heels Porque tiene dos pies She's wearing black high heels Very good Is she wearing earrings? I don't see 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 I think she is She's wearing a vest White earrings Yeah, she's wearing white earrings White earrings White earrings White earrings White earrings Alright, what about this lady right here? What is she wearing? Oh my God What is she wearing? en la segunda, what is she wearing? ¿Cómo decimos así como sólido, un color sólido? She's wearing dress, dark black o blanca. A plain black dress. A plain black dress. A plain black dress. Dark dress. A plain dark dress. In este caso, ¿cómo es negro? We can just say black. She's wearing notebook. She has a notebook, okay. Very good. Okay, what about this lady right here, la última, what is she wearing? She's wearing white blouse, white blouse, She's wearing white blouse, gray skirt. Gray skirt, very good. and high heels and high heels very good okay okay then we have two questions you can also ask what do you wear for work and what do you wear for leisure leisure is a tiempo libre when you go to the park when you go to the beach when you go to the movies when you go window shopping all right what do you wear for work and what do you wear for leisure i wear you know i am wearing because i wear and what you say generalmente se pone for the trabajo and what you say generalmente se pone when you start as you relax okay in time polyglory yeah okay all right very good so Gracias. 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 Yo creo que tiene problemas con el audio, Noria. Betty. Yo creo que no se le escucha. Hola. Sí, y escrito. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y no se pudo comunicar con ella para nada, Noria? Sí, habló un poquito y esperamos en que íbamos a escribir las cosas que íbamos a como comentar. Ajá. Para hacernos las preguntas, pero ya no las pude explicar luego. All right. Sí, no se le escucha. Okay, very good. Okay, thank you. Leche. 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 ¿Cómo se dice tenis en inglés? ¿Tenis? ¿Tenis shoes? ¿O puedes decir sneakers? ¿Sneakers? 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 I wear sneakers. ¿Sneakers? 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 ¿Sí? ¿Ok? ¿Very good? ¿All right? Bueno Luis Por ejemplo Yo era Black Y yo Yo uso Un blanco Y Y Yo era I wear Use I wear Black shoes Y A guay That's a bad color And you Cuando se All right Katia What do you wear For work I Most of the time I wear Black jacket Okay A black Skirt Or pants Okay Do you wear High heels? Yes I I wear High heels All right Very good Alex What do you What do you wear For work Alex Alex Your microphone Is on Oscar What do you wear For work Do you work? I wear White shirt And I wear Black pants And I wear I wear Black shoes Okay Very good Okay ¿Con quién estaba En su grupo Aparte de Mari? Only Yanira Ah Yanira All right Okay All right Okay guys Very good Tomorrow Siempre vamos a seguir Con la unidad De la sección 4 ¿Verdad? Vamos a hablar De possessive Vamos a terminar De hablar De possessive adjectives Y vamos a hablar También de possessive Pronoun Okay Entonces mañana Digamos que En la clase De ahora Igual fue vocabulario Un poco Y luego de Poder decir I am wearing Or I wear ¿Verdad? Para describir Lo que estamos En Ok Mañana Vamos a hablar De possessive adjectives Y possessive pronouns ¿Cómo van avanzando En la plataforma? ¿Vamos bien? Yes ¿Ya? All right Okay Acuérdense que Tenemos tres clases más And that's it Terminamos esta semana Okay I have a question Ajá Eh Vamos a completar La plataforma En esta semana En esta semana Y creo que tienen Hasta el domingo Para completar Sección 4 Y el examen final No Hasta el viernes Teacher Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Viernes Viernes 3 Uy Viernes 3 Ya la La sección 5 También Sí Todo Teacher Hola Mi pregunta es Como faltan Eh Temas por ver Ajá Ahorita faltan Sería hasta el viernes Podemos avanzar En temas Que veamos Ah sí Voy a avanzar Sí Yo mañana quiero cubrir Dos temas Que son como los temas Más fuertes de la unidad 4 Porque a veces es como Vocabulario ¿Verdad? Pero sí quería darles Este vocabulario Porque igual es Es importante Y luego para tener Miercoles y jueves Terminar Eh Vocabulario Perdón Temas de la De la sección 5 ¿Verdad? Y este Ok Podríamos que terminar La sección 4 Y la 5 ¿Verdad? Sí O sea Tiene que terminar Todas las semanas Hasta el examen Ya Hasta el examen final Todo 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 Sí All right Así que Es como ¿Cómo se ha dicho? No me va a dar el tiempo Ya Así que Si Se va a desvelar Viendo películas Mejor me desvelo Haciendo la pregunta All right Guys Thank you very much I will see you tomorrow Ok Bye 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 Bye